El joven Julio César de la Rosa Peralta estaba compartiendo con su familia y eso, iba a una actividad familiar en San Cristóbal, que iba a ser en el fin de semana, y se le extrañó en dicha actividad. Se preguntaron por él, la abuela dice, no, pero es que él no llegó nunca a la casa, y su padre, pues, hace la denuncia de que su hijo está desaparecido. Luego, al pasar las horas, nos dimos cuenta que el joven había sido encontrado sin vida, lamentablemente. Supuestamente, un conductor lo había atropellado en la carretera, en la autopista 30 de mayo. El tema cobra diferentes ribetes, ribetes de lo que se pueda, inclusive, interpretar, y cosas de las que se han dicho, que se han dicho muchísimas, porque Julio César de la Rosa Peralta era hijo de Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, adoco. Lo primero es decir que lamentamos muchísimo el hecho, de hecho, su padre ha dicho que con él, que con el fallecimiento de su hijo se ha ido parte de su vida, y es así, es el dolor que siente un padre cuando en vida, ¿no?, tiene que presenciar, ¿no?, la partida de su hijo, cosa que en las reglas de la naturaleza, pues, no debería pasar, ¿no?, y si no lo contrario. Pero es así, ¿no?, estamos hechos de causalidades y también la vida está constituida lamentablemente de muchísimas tragedias y esta es una muy lamentable. Sobre esta noticia de Julio César de la Rosa Peralta se han dicho muchas cosas, porque Julio César de la Rosa preside una entidad que ha hecho muchas denuncias muy frontales, de hecho, denuncias muy, muy puntuales, muy frontales, de hecho, tiene un programa de televisión en VTV y, por ejemplo, en uno de esos programas se llama Toda la Verdad, pues, él es, digamos, de alguna manera un columnista, un columnista recurrente y, como digo, siempre ha hecho, ha tenido un combate frontal contra la corrupción y no de la que pueda, de los malos manejos que pueda haber de este, sino de todos los gobiernos. Como digo, son momentos difíciles para Julio César de la Rosa, pero uno comenta, ¿no?, todo el panorama y ojalá que las investigaciones lleguen a una conclusión que sea lo más claro posible, lo más transparente posible. Hay casos que a uno muchas veces le preocupan sobre familiares y sobre gente trascendente, ¿no?, que ha aportado páginas gloriosas a la historia. Por ahí está Orlando Martínez por enfrentar directamente al poder, cómo perdió la vida. Pero también tenemos por ahí más recientemente el caso de Junior Ramírez, que lamentablemente vimos cómo se perdió su vida y la trama que surgió y que todavía uno no termina de entender, no está clara, y uno piensa que no son todos los que están, ¿verdad?, no son todos los que están ahí condenados. No solamente el tal Argenis Contreras, creo que se llama, ¿no?, el principal acusado. Entonces, nada, creo que es un caso que lamentamos muchísimo, lamentamos muchísimo, pero el nombre de Julio César de la Rosa y su bienhacer desde Adoco, pues a uno lo preocupa, lo preocupa mucho. De hecho, yo vi que en las primeras horas de la tarde de ayer, cuando este tema se hizo tendencia, pues entre conspiraciones malsanas de algunos y creo que sensaciones genuinas, ¿no?, de preocupación, pues la angustia ya no solamente estaba dentro de la familia de la Rosa, sino también de uno mismo, porque de alguna manera uno se ve reflejado en el ejercicio de don Julio César de la Rosa, porque aquí hacemos comunicación y porque aquí hacemos denuncias frontales cuando las tenemos que hacer. Y nada, quería simplemente narrar este hecho y llegar, y llegar y que todo se concluya de la mejor manera. Tú sabes que este muchacho era comunicador y manejaba varios periódicos digitales, no un solo, aparte del programa en que tú dices que él participaba. Y él representaba de alguna manera este tipo de comunicación, ¿no?, emergente que buscaba posicionarse a través de las redes sociales. Y a mí lo que me llama mucho la atención es el hecho de que él mantenía una conexión y un contacto con su papá continuo. El papá dice que se comunicaban todos los días por la mañana y que automáticamente él no se pudo comunicar, empezó a llamar a la casa de su mamá y eso, y se preocupó. Fue como un instinto. Y aquí tenemos que hablar del tema de las leyes. Recuerda cuando la gente se desaparece. El protocolo es esperar 24, 48 horas y las 72 horas, entonces empieza la búsqueda. Sin embargo, su papá dio la voz de alerta en menos de 12 horas. De una noche por la mañana ya él estaba en alerta porque no era algo habitual. Y entonces él sabía que si tenía cero contacto con su hijo, él sentía que era algo que podría devenir en una situación calamitosa, peligrosa. En menos de 12 horas. Sí, porque estamos hablando de que él dio la alerta el otro día por la mañana. O sea, él habló, la última vez que habló con el hijo fue pasado 9 de la noche, antes de las 10 de la noche. Y al no, después de eso, al no llegar él al campo, a San Cristóbal, el otro día por la mañana, lo procuran, él lo llama, que él acostumbraba hablar todo el día con él por la mañana. Como que se ponían al día. Hablaban de cosas, resolvían asuntos, y más por el tema de información, el flujo de información. Del día a día, porque él era comunicador. Ese día, al romperse ese hábito de no hablar, y él no poder contactarlo, dice, concha, está raro, y fulano. Y llama a la doña, no, no llegó. Y llama a la casa de la mamá, no, no llegó. Entonces, intentó contactarlo por varias vías. Y él, pasado una o dos horas que no lo pudo contactar, dio la buena alerta. Mira, señores, mi hijo, yo desde anoche, la última vez que contacté fue a la noche. Si alguien lo ha visto, por favor, ya ustedes saben. Lo escribió por las redes. Ya él tenía la sospecha, ¿no? El instinto de que algo había pasado, porque no era normal que su hijo no llegara a donde se supone que le dijo que iba a ir, que era para el campo, esa misma noche. Y al otro día por la mañana no sabe de él, ni se contacta, porque tú pudieras decir, bueno, un joven se quedó con una novia, amaneció por ahí con unos amigos. Bien, está bien, se quedó, no llegó a donde iba. Pero al otro día por la mañana yo me comunico. Si lo llamo, me responde. Si llamo a la mamá, ah, él está aquí, ¿me entiendes? Pero si pasa una hora, dos horas, tres horas, él no llegó. Entonces, yo digo esto porque a veces el protocolo no es suficiente. Eso debe actualizarse de que cuando una persona desaparece, existan situaciones atenuantes, puntuales, las cuales te permitan a ti empezar una búsqueda y no esperar de que 48 horas. Porque a todas estas no sabemos si al momento de ese muchacho ser atropellado podía ser salvado todavía. No sabemos si quien lo atropelló lo abandonó. Eso no se sabe todavía. No se sabe, eso no lo sabemos. Todavía Inasif está trabajando. Ya se anunció que él iba a ser velado en el jardín memorial. Todavía no han puesto las horas. Se sabe, el cuerpo tal Inasif se lo va a entregar para que lo pongan, por eso no han puesto la hora porque todavía no se ha entregado a la familia, el cadáver, para ver el resultado de la autopsia. Pero lo que no se sabe todavía es quién fue que lo atropelló. Eso debe investigarse, las autoridades, buscar alguna cámara, algún indicio, que pueda andar con la persona con la que tuvo el accidente. Entonces, porque fue fuera del vehículo, no sé si tú leíste la noticia, el vehículo está intacto. Inclusive el vehículo fue removido por la DGC. Exacto. Se dicen que se fue, parece que paró a orinar, algo así. Sí, el vehículo estuvo intacto. Entonces, la persona que le atropelló fue a él fuera del vehículo. Las circunstancias que él se paró, básicamente a eso, pero las circunstancias de cómo se dieron, de por qué no atropellaron a la persona, por qué no disminuyó la velocidad, por qué no se paró, por qué lo dejaron abandonado, por qué él no está en un hospital. Porque tú me dices a mí, bueno, lo atropellaron y lo encontró, falleció. Ah, pero nos supimos de él en el hospital tal. O sea, tú sabes que lo chocaron y lo auxiliaron. Ahora, cuando se desaparece, que el vehículo lo lleva a DGC y encuentran el cuerpo, tú me entiendes, que tienen que llevárselo el NACIF. Entonces, aquí hay un indicio de que quien lo haya atropellado lo dejó abandonado, si fue un accidente. Y yo digo si fue un accidente, y me permito mencionar eso, sin ser irrepetuoso con la familia de él, es que estamos hablando que su papá es una persona encargada de darle persecución a la corrupción. No, la Alianza Dominicana contra la Corrupción son de las pocas entidades que se dedican a eso. Exactamente. De las pocas. Son personas, familias que están expuestas a cualquier cosa. Y es muy sospechoso que una persona, oye, yo he visto aquí muchos accidentes. O es. Y tú, pasan, chocan a una persona, la persona se para, hay gente cerca, tú me entiendes, lo auxilian, llaman al 911. Tú me entiendes. O sea, dejarlo abandonado, o sea, tienen que llegar a las últimas consecuencias y una investigación transparente de eso. Y yo entiendo que la sociedad necesita una respuesta con la situación de Julio César, no solamente por un joven que es suficiente para que se investigue a fondo y perteneciente a una familia, sino por el perfil del papá de ese muchacho. ¿Tú me entiendes? El perfil es un perfil de riesgo y no es verdad que la sociedad puede permitirse, la sociedad dominicana, en una situación como esta que está pidiendo demasiado transparencia, que se acabe la impunidad y que luchemos realmente en contra de la corrupción, permita que se abuse de la familia, de los hijos, ¿verdad? De una persona que está precisamente llevando esa batalla hace años. Entonces, esto debe esclarecerse para que quede todo asentado. Fue un accidente, no fue a propósito. No, la persona se emprendió la huida porque se sintió atemorizado. Ok, investiguenlo, búsquenlo. Lo abandonó, sancionenlo por lo que le toca, por haber abandonado a una persona con la que tuvo un accidente, que eso es un delito, está tipificado. Entonces, no puede abandonar a una persona con la que usted se accidenta. No puede abandonar tampoco el lugar. Ahora, si no fue un accidente y hay algo más a fondo, entonces también tienen que decirnoslo y tienen que llegar a sus últimas consecuencias porque esto es algo grave. Estamos hablando de un joven de 33 años de edad, la flor de la juventud de su vida, que lo último que quiere un padre es que entra a su hijo. Yo creo que el hijo mío me entiende a mí. ¿Tú me entiendes? Los hijos míos, no yo entrarlo a él. Entonces, es una situación complicada. Ahora, hay que estar en un estado de alerta fuera de lo normal para, por más íntima que sea tu relación con tu hijo, que es un hombre de 33 años tenía, ¿no? Tú, a partir de 12 horas, hacer la diligencia que conlleva reportar a una persona desaparecida. Tú tienes que estar en un nivel de alerta, fuera de lo normal, repito. Porque 12 horas, tú perder el contacto con tu hijo después de 12 horas y tú ponerte a hacer la diligencia para reportarlo como desaparecido es porque presentían algo, es lo que yo creo, ¿no? Por la experiencia, porque uno tiene hijos, uno tiene hijos, yo tengo una hija de 18 años y una vez yo perdí el contacto con ella durante más de 16 horas y llame a todo el mundo, obviamente, a todos los contactos que es verdad, pero de ahí a ir a la policía a decir que está desaparecida, uno tiene que, ¿verdad? Por lo menos presentir algo. Bueno, yo creo que José Maracayo, eso que tú dices es propio de a lo que se dedica la Alianza Dominicana contra la Corrupción. O sea, imagino que debe tener ese nivel de precaución porque don Julio César de la Rosa Tiburcio sabe a lo que se enfrenta, sabe a los poderes que ha tenido que confrontar y que sigue confrontando. Imagino que eso es una forma de nada, de precaución, de prevención que tiene que hacer, que tiene que ejecutar lo cual, como decía Mario, no quiere decir que haya un móvil, ¿verdad? Que haya sido algo planificado y uno espera que haya sido algo furtuito, ¿verdad? para la tranquilidad de todos los que hacemos oficio de hacer una comunicación de interpelación y que se quede así y que se quede así si pasó de esa manera y que el que huyó pues reciba la sanción del lugar, que esto no quede impune de ninguna manera, de ninguna manera. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerde suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Estamos también en la señal Siembra TV, en la señal de IPI TV de nuestro amigo y querido amigo Rafael Martínez, en WING TVO para el Gran Santo Domingo estamos en el canal 504, pero también en el Cibao Central en una red de cables, ¿no? de las principales cableras del Cibao Central, de Moca, de Puerto Plata, en el Telecable de los Musa, también Santiago, Moca, bueno, ahí estamos en las principales provincias del Cibao Central y nos transmitimos de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche en la señal de Siembra TV.